hola hola bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal ahorrando con norma bueno chicas y chicos por aquí nos encontramos dentro de la tienda de marianos o tiendas afiliadas para que ustedes traten de aprovechar de estos especiales bueno estas estas ofertas comenzaron lo que es el día 4 de mayo y van a estar terminando lo que es el día 10 de mayo pero por lo regular no se tienden una semana más lo único que aquí va a cambiar para la próxima semana son los especiales de 5 veces x que es el cuponcito digital necesitamos darle clip para que este cupón se nos aplique necesitamos tener nuestra aplicación yo aquí más o menos les voy a estar dando una idea de compra este con los productos que más o menos siento que están bien y que podemos aprovechar estas semanas ok entonces por aquí vamos a estar comenzando con el primero que yo pienso que está súper súper buena para aprovechar las 5 pones es esta del fabuloso esta está a 1 99 en el mega evento compra 5 y te van a descontar un dólar no es necesario llevar los 5 productos del fabuloso tú puedes este tú puedes combinar tu oferta con otros productos que estén incluidos miren la oferta dice que va a terminar hasta el día 17 de mayo así que tenemos toda esta semana para aprovechar también tenemos esta otra oferta del jabón ajax estos no necesitamos cupones están a un dólar con 49 centavos siento que es un excelente precio ya que pues no hay cupones por el momento pero aquí está esta oferta también entonces pueden combinarla también pueden combinar la oferta con el jabón ya esto está están a 3 dólares con 29 centavos y tienen incluidos en el mega evento lo que son estos repuestos para el down en spray estos están a 2 99 para este tenemos con de 50 centavos creo que si es de 50 centavos y miren también están estos otros en esta otra oferta con un digital de 5 veces x que es en los doritos que es la bolsa más grande que tiene que es familiar está que nos queda por 2 47 límite de 5 veces que podemos aprovechar siento que es un buenísimo precio ahí está estos están entrando estos están súper súper bien para la una fiesta no sé ese buen precio y también tienen esto otro especial de compras 4 que quedan a 1 90 y bueno también por aquí les comparto esta oferta con cupón digital de 5 veces x que es en estas nieves estas están a 2 97 cupón digital pero la aplicación de ibota tiene reembolso de 2 dólares quedándonos un paquetito 97 centavos y el reembolso de cuánto es el reembolso de 5 veces así que podemos aprovechar los 5 quedándonos cada 1 97 centavos que es un buen precio también tienen los clientes por tan solo 4 79 tenemos cupones de un dólar ese cupón citó el día miércoles en la tienda de marianos cuando gastamos 25 dólares el cupón citó se duplica que nos va a quedar este paquete por tan solo 2 dólares y 79 centavos así que si ustedes tienen ese cupón citó y quieren aprovechar esta oferta para el día miércoles bueno guarden ese cupón citó para que les quede ese precio aquí les comparto también tienen incluido los cereales en el mega evento miren por aquí si les interesa este cereal el de que los está 179 en la aplicación de bota tiene este reembolso de 50 centavos el máximo que podemos aprovechar sería de 5 quedándonos por tan solo un dólar con 29 centavitos que para mí es un buen precio también creo que hay para este otro verde generifico para este vamos a ver este también creo que sí creo que sí hay a ver vamos a ver si hay también mire podemos aprovecharlos si hay también reembolso así que tenemos varias opciones la oferta que también se me hace súper buena es en la salchicha miren a un dólar con 49 centavos cada paquetito también está incluido en el mega evento este que podemos estar aprovechando está esa otra y por aquí también tienen lo que es el jamón está incluido también este jamón me parece que si es este miren este creo que sí o es este este jamón miren es este también otro otro que este que podemos aprovechar también es el tocino miren el tocino se me hace un excelente precio 8 99 cuesta pero ahorita lo tienen por 5 97 con cupón digital de 5 veces x miren aquí nos dejan saber es un buen precio para el tocino también están incluidos lo que son estos del tanamo que son estos yogures por tan solo 2 29 que se me hace buen precio también miren traten de revisar porque hay unos que están en liquidación pero recuerden que las liquidaciones después varían y por aquí también tienen ellos liquidación ellos tienen liquidación tienen estas también 49 centavos pero traten de revisar la fecha porque pronto se van a vencer y también están lo que son estas azúcar están por tan solo 89 centavos bueno por aquí les comparto que tienen lo que son los champú también incluidos en el mega evento están los del dao ahí están también y están los del 13 m y por aquí tienen también lo que es el garniel jocle y el garniel frutis están a 2 29 cada uno hay cupones de 3 dólares en la compra de todos así que también esos están participando y por aquí está el suave también me parece que hay cupón también este yo no tengo los cupones del unilever pero para las personitas que si tengan esos cupones pues traten de aprovecharlos por aquí también están incluidas lo que son las pastas colgate miren para estas nosotros tenemos dos cupones digitales en nuestra aplicación de este mariano marianos este tenemos dos cupones uno de 5 dólares en la compra de 3 y otro es de dos dólares en la compra de dos así que cuánto nos estarían quedando a ver vamos a sacar nuestra matemática si nosotros compráramos cuánto pagaríamos 1 99 que están incluidos en el mega evento compraríamos 4 pagaríamos 7 96 pero vamos a descontar 5 vamos a descontar 2 dólares quedaría tu compra por 96 centavitos que si lo divides en las cuatro pastas te quedan por tan cada una este 24 centavos que es buena oferta también con solamente cupones digitales bueno por aquí también les comparto que esta oferta está súper buena si ustedes la quieren aprovechar con cupón digital de cinco veces x este fin de semana salieron cupones de en el bien y de tres dólares para las toallas always miren este así que nos quedarían por tan solo 47 centavos cada paquete miren aquí está el cupón es este 347 nos dejan saber que son cinco que podemos aprovechar en una sola este compra entonces cada una nos quedaría por 47 centavos pueden creer y por aquí también les comparto esta compra de las points estas también están incluidas en el mega evento para estas nosotros tenemos un cupón de dos dólares este cupón de dos dólares pero también la aplicación divota tiene dos reembolsos que está están haciendo glitch de uno es de dos dólares y uno es de dos cincuenta también tenemos un digital miren de dos dólares así que si no tienen cupón de papel también hay cupón digital yo no tengo el reembolso de estas de las points ahorita porque el día de ayer yo hice ese reembolso entonces ya no lo puedo mostrar ahorita porque pues ya lo hice no sé si se me vaya a resetear el reembolso porque si se me resetea el reembolso nuevamente yo voy a venir a aprovechar estas toallas ya que también la aplicación de fetch reward tiene un reembolso de que cuando compramos creo que 15 o 20 nos van a estar dando dos cincuenta no estoy tan segura pero traten de revisar su aplicación de este fetch reward también y miren por aquí pueden aprovechar estos también de los always o pueden aprovechar estas otras traten de revisar sus cuponcitos cuáles son los que ustedes tienen para que pues les saquen más provecho verdad entonces por aquí también les compartimos que las pastas crest también están incluidas en el mega evento 199 hay cupón de un dólar quedándonos por 99 centavos pero pues estamos acostumbradas a que las pastas siempre nos quedan gratis y con ganancia ya no queremos pagar 99 centavos pero para las personitas que vienen comenzando a utilizar cupones es un buen precio pagar 99 centavos por cada pasta a que las paguemos a precio regular mira entonces están incluidas por aquí nos encontramos en la área donde están los pañales ahí está gastas 40 y te descuentan 10 dólares instantáneamente yo les recomiendo que esta oferta la traten de hacer en línea porque en línea porque en línea se nos está descontando otro cupón de 5 dólares de descuento en la compra de este 40 dólares así que en descuento se descuentan 15 dólares más aparte nosotros tenemos cupones de 250 para cada uno este también hay un cupón digital de 250 mi recomendación es que traten por favor traten de realizar esta compra línea no necesitan cupones de gasta 75 te descuentan 15 si ustedes no tienen solamente que cuando gastan la cantidad de 40 se les van a descontar estos 10 dólares más aparte otros 5 dólares adicional que es en solamente pañales ok entonces ahí está ahí está la oferta para que traten de aprovechar también éste también están incluidas las cajas y recuerden que cuando nosotros vengamos a recoger nuestra orden podemos utilizar cupones ahí ok recuerden que si ustedes no quieren pagar en esté en línea agreguen algo de comida para que puedan ustedes a pagar con la tarjeta de comida les de la opción y ustedes vengan a pagar aquí en la tienda cuando ustedes vengan a recoger ya tengo varios vídeos de cómo poder hacer esta oferta ok entonces por aquí también están incluidas las hagis tenemos cupón digital de un dólar en la compra de dos miren también están entrando las cajas grandes por aquí les comparto que tienen incluido lo que son los desodorante me entienden ahí estos otros de 99 centavos y los de hombre también ahí están y por aquí tienen los de act recuerden que hay cupones poco compras uno y segundo gratis y miren por aquí les comparto que también tienen estas cremas y para estos nosotros tenemos cupones también del unilever de un dólar miren quedándonos gratis esta cremita pequeña estas están a 1.99 con el cupón les quedaría 99 centavos y por aquí tienen más miren aquí tienen más los body wash que también están incluidos miren la oferta que a mí me interesó bastante la que nos queda completamente gratis va a ser esta de estos rastrillos estos están a 3.99 y están incluidos en el mega evento para esto recuerden que tenemos cupón de 4 dólares quedándonos completamente gratis también hay un cupón digital de 4 dólares así que ese cupón se aplica así que nos queda por tan solo gratis y con un centavo miren también estos les comparto que también estos están a 4.99 hay cupón de 4 dólares quedándonos por 99 centavos a pagar pero la aplicación divota tiene reembolso de 2 dólares quedándonos completamente gratis con ganancia de un dólar y un centavo no sé de cuánto sea el no sé cuánto sea límite del reembolso ya que yo lo realicé también el día de ayer en la tienda de walmart pero no me había dado cuenta que aquí en la tienda de marianos lo tienen más económico entonces lo tienen económico y aparte de eso también tenemos cupón digital de 4 dólares para esta oferta así que traten de revisar por favorcito para que ustedes puedan aprovechar también está este otro miren 4 99 hay cupón citó así que eso va a ser todo lo que les voy a compartir mil gracias por haberme acompañado si les gustó este vídeo no se les olvide regalarnos un like suscribanse al canal si no están suscritos este también nos se les olvide seguirme lo que es en instagram facebook en tick tock me van a encontrar como ahorrando con norma también ahora sí que tengan un excelente día nos vemos en un próximo vídeo